El Centro Nacional de Biopreparados es una entidad de ciencia, tecnología e innovación que estuvo categorizado como centro de investigación y recientemente como una empresa alta tecnología. Diosen constituye un complejo científico-industrial con una amplia versatilidad tecnológica concebido desde su inicio como un complemento para el desarrollo científico de la biotecnología cubana. Entre las misiones de la empresa nosotros podemos destacar que se dedica a brindar servicios por contrato para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos para enterrarles líquidos y liofilizados de bajo volumen para uso humano y es importante resaltar aquí el encadenamiento científico-productivo con instituciones prestigiosas como las que nos acompañan en la mesa de hoy que son el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Centro de Inmunología Molecular, entre otros. Es decir, que ustedes son un poco el final de casi de un proceso, bueno después viene la comercialización pero es un proceso científico aunque ustedes hacen ciencia también ahí. Así mismo es. Bueno, entonces Randy también le decía, otro de los servicios que Diosen brinda son los ensayos de calidad físico-químicos, microbiológicos y biológicos. Tenemos un laboratorio certificado según la Oficina Nacional de y también de la República de Cuba y tenemos varios ensayos que están acreditados por la ISO 17025. Igualmente nosotros queríamos destacar que Diosen constituye la salida productiva de los principales productos de la biotecnología. Son más de 30 productos que están identificados no solamente para la distribución en programas nacionales sino también con fines de exportación. Es importante también destacar el ciclo cerrado al cual nos hacía mención el doctor que anteriormente nos comentaba. Y es el ciclo cerrado de la investigación, desarrollo, producción y comercialización de un conjunto de productos propios que fueron generados dentro de la propia marcha de investigación y desarrollo y entre ellos está un conjunto de medios de cultivo, medios de cultivo que se generaron en una planta única de su tipo en el país algunos de ellos destinados para la microbiología pero otros también destinados para la biotecnología vegetal mucho más en un contexto como este donde la seguridad alimentaria constituye un eslabón fundamental para nuestro país.